Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Bueno, pues hoy iniciamos otra semana de nuestros paseos por la historia con un caso de traca. De traca básicamente porque es una historia de aquí, de casita. Un capítulo más de la serie, que podría perfectamente ser una serie titulada Los Borbones. O Borbonia. Mira, Borbonia es chulo. Borbonia me gusta. Hoy toca hablar de un tema de esos de los que además en Casa Real prefieren no menea yo, porque es de los que dejan sus trapos sucios y sus trampas pues muy al descubierto. Afecta a un personaje muy desconocido para la mayoría, pese a que fue, bueno, pues príncipe de Asturias. Nació para ser rey de España, aunque acabó degradado a vulgar conde de Covadua. Bueno, nada. Un título que se inventó. ¿El título existía? No, se lo inventan para él y el título muere con él. Ponte de Covadonga. Sí, sí, había que inventarse algo, ¿no? No me sonaba. Y bueno, pues con ese titulín le endosaron una pensión que por supuesto pagábamos nosotros. Hablamos de Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, nacido para reinar y muerto casi en la clandestinidad. El 6 de septiembre de 1938 moría en un hospital de Miami o Miami, sigo sin saber cuál es lo correcto, tras haber sufrido un accidente de tráfico que podríamos calificar de leve o muy leve. Alfonso de Borbón, conde de Covadonga, expríncipe de Asturias, un viva la virgen, un cara dura Borbón más, viviendo de nada a costa de los demás y que nos costó una pasta en vida por sus juergas, sus coches, sus salidas nocturnas y sus amigas porque no tenía oficio. Pero oye, es que también nos costó mucha pasta en la muerte. ¿En la muerte? Sí, sí. Los curiosos que no busquen la biografía en Wikipedia porque está repleta de disimulos y muy blanqueada. Se dan cuatro datos y se omite lo más jugoso. Alfonso de Borbón fue el heredero al trono de España hasta que le obligaron a renunciar a sus derechos sucesorios. Su vida empezó regular porque nació con hemofilia, continuó mal y acabó fatal. El 6 de septiembre de 1938, Alfonso el Borbón, non grato como lo llamó alguien, murió tras estampar su coche en un boulevard de Miami y nada grave. Una brecha en la frente y una pierna fracturada. La señorita con la que había ligado iba al lado, salió ilesa. A ver, vayamos al principio, Nieves. Entonces, ¿por qué fue obligado a renunciar este hombre si tenía derechos sucesorios? Por casarse. Que no es poca cosa. Sí, pero se quiso casar con la chica que no debía. Hizo un matrimonio morganático, es decir, casarse con alguien de una casta inferior. Este tema lo seguimos teniendo pendiente porque es muy interesante, del que tampoco les gusta hablar en Casa Real, porque es una prueba más de que ellos hacen sus leyes para saltarse las leyes cuando les da la gana. Y aunque el matrimonio morganático está estrictamente prohibido en la corona española por los propios Borbones, el matrimonio de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz es un matrimonio morganático. Hoy vamos con Alfonso de Borbón, porque todavía no está claro quién dio más disgustos a Alfonso XIII, si la República o sus hijos. No solo los seis hijos oficiales, que también le dieron quebraderos de cabeza los otros cinco hijos conocidos. De estrangis, cinco conocidos. Digamos que son los de estrangis oficiales, porque luego habrá otros tantos que no están contabilizados. Alfonso XIII tenía líos ahí a cascoporro. Tal y como se dijo entonces, acostarse con el rey se convirtió en una ambición distinguida y casi respetable. El ex rey Juan Carlos se creyó que la frase seguía vigente, porque los años y los siglos no pasan por Borbónia. Pero bueno, al menos los hijos de estrangis nacieron sanos porque no heredaron la hemofilia que transmitió la reina Victoria Eugenia. Dos de los hijos de los reyes, el príncipe de Asturias, Alfonso, y el más pequeño, Gonzalo, heredaron la hemofilia. Antes de que la familia real saliera expulsada de España, en aquel bendito 1931, el príncipe Alfonso, el heredero, era un tipo muy enfermo ya. Era un heredero de mírame y no me toques, cualquier cosita lo podía matar. La hemofilia, ya se sabe, impide la coagulación y cualquier golpe haciendo ejercicio, cualquier caída, cualquier tontería, le podía provocar un hemorragio y es que ahí se quedaba directamente. O sea, que tenían al heredero entre algodones para que no se le rompiera en ese momento. Sí, sí, es que no le tocaban. Como aquí reina el que toca, tonto, listo, sano, enfermo, corrupto, adúltero, da igual. Bueno, pues a Alfonso le tocaba reinar y había que arreglarlo para que reinara. Prácticamente lo confinaron en el pardo y allí venga transfusiones de plasma para intentar solucionar el problema y convertir en heredero sano al heredero enfermo. Eso era imposible, no hubo forma. Cuando llegó el momento de echar a los borbones de España, el mal rollo que mantenían el rey y la reina fue a más, claro, lógico, porque en el extranjero ya no había que mantener la convivencia. Alfonso XIII odiaba a la reina y la reina estaba harta de cuernos. Como dinero no faltaba, porque toda la pasta de los borbones ha estado siempre en el extranjero, estaba allí, bueno, pues se apañaron muy bien, ¿no? El principito Alfonso, este hombre, lo mandaron a una carísima clínica suiza a seguir sus tratamientos y allí conoce a la hija de un rico empresario cubano, que se llamaba, era ella, la señorita Edelmira San Pedro. Se enamora y dice que se casa y le dice el rey que de eso nada mejor, tú no te casas, que eso es morganático y que si la novia no tiene sangre real se anula la posibilidad de reinar. Y el niño que sí y el padre que no, y el niño que sí y el padre que no. Pues renuncias a tus derechos al trono, le dice Alfonso XIII, y dice, pues renuncio, pues vale, dice el niño, si no hay trono, si no se han echado, no hay trono, papuchi, no hay que heredar, ¿no? El caso es que el príncipe de Asturias renuncia en 1933 a sus derechos y los de sus descendientes sobre la corona, claro. Y ahí es cuando se inventaron lo de hacerle conde de Cobadona y le ponen un sueldo por no hacer nada. No era mucha la pensión, era, pero bueno, más que suficiente. Vivió siempre con ahogos económicos, porque claro, es que no le daba para lo que él consideraba un tren de vida que tiene que llevar un borbón, ¿no? Pero vamos, que ya era muchísimo más de lo que ganaba cualquier español trabajando. Y la pareja, ¿a dónde se marcha a vivir? A recorrer el mundo. ¿Ah, sí? Sí, vivieron en París, vivieron en Nueva York, vivieron en Miami, estuvieron dando tumbos, dejándose ver como si fueran miembros de la desprestigiada familia real española. En París vivían por la cara en un hotel a cambio de dejarse ver como reclamo publicitario. Hasta ahí llegaron. Ellos vivían gratis, se paseaban por el comedor diciendo, mira, miembros, el comde de Cobadona. Oiga, el matrimonio con Edelmira duró lo que duró, cinco años. Acabaron divorciados y Alfonso de Borbón volvió a casarse con otra cubana. Espectacular, un modelazo de tía. Se llamaba Marta Rocafort y con esta duró aún menos, un año. Otro divorcio. Alfonso de Borbón tenía, además de la hemofilia, otra enfermedad crónica. Esta afecta a toda la dinastía, a toda. Todos los borbones son contumaces mujeriegos, como dijo una de las damnificadas en una ocasión. Llevan la infidelidad ahí en los genes y así lo han verbalizado todas las reinas consortes. Todas, ¿eh? Todas menos Sofía, que ella es una profesional. Y sabía que la infidelidad venía en los genes, pero también en el sueldo. Bueno, Alfonso de Borbón, tras su segundo divorcio, siguió a lo suyo. Sus chicas, sus copas, sus juergas. Hasta que aquel 6 de septiembre, conduciendo borracho, con una camarera al lado que había conocido aquella noche, se estampó contra un poste. Bueno, pues nada grave, aparentemente. Pero lo llevaron al hospital, pero la hemorragia interna no perdonó y murió allí, en ese hospital de Miami, desangrado, con solo 31 años. Era el segundo hijo que moría tras un accidente de tráfico leve como consecuencia de la hemorragia. ¿Y lo enterraron allí mismo o qué? Ahí en Miami. En un nicho del Graceland Memorial Park, de Coral Gables, en Florida, donde a este gamberro le escribieron en la lápida, atento, su Alteza Real Príncipe Alfonso de Borbón y Battenberg. ¿No? Alteza Real, ¿no? Sí, Alteza Real Príncipe. Todavía existe la lápida. Y que no paran de mentir ni muertos. Era el vulgar conde de Covadonga, un título que nació y murió con él. Alfonso no era nada, ni chicha ni limoná. Y su padre, ojo, ni se dignó a ir al entierro. No dijo que no quería saber nada de él. Alfonso XIII no se movió de Roma para enterrar a su primogénito, al que fue Príncipe de Asturias, porque se llevaron a matar. De hecho, el hijo se arrepintió de haber renunciado a sus derechos y se murió reclamándolos. Quiso ir a los tribunales y decir, quiero recuperar mis derechos. Le dio igual. Solo Victoria Eugenia acudió a enterrar a su hijo en Miami. Eso sí, nuestra pasta nos costó traer a todos los borbones esturreados por el mundo, cuando el ciudadano de Abu Dhabi decidió exhumarlos en los años 80 y traerlos al escorial, reunirlos aquí a toda la parentela, como si aquí no hubiera pasado nada. Una pasta nos costó echarlos y mantenerlos y más pasta nos costó traerlos. Me ha gustado mucho lo de Borbonia. Borbonia, creo que es un palabra a patentar. Es hasta una sección. Sí, sí, o una serie, insisto. O una serie, o una serie. Bueno, a ver si mañana sigues con la sección de Borbonia o nos sorprendes con algo nuevo. Vamos a ver. Venga, un beso, Nieves. Hasta mañana. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER La Radio